Hey, Gian Balsamo, tu Realtor de confianza, una vez más por acá, sean todos muy bienvenidos a otro vídeo. El día de hoy me encuentro en Beverly Hills, Florida, y te voy a estar enseñando esta hermosa propiedad de cuatro habitaciones, dos baños, garaje para dos carros y casi 1,500 pies cuadrados. Así que te invito a que te quedes hasta el final, ya que viene muy muy buena información. Y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, me dejes tu like y compartas este vídeo con cualquier persona que pueda estar interesada en adquirir una vivienda en Central Florida. Esta casa que te voy a estar enseñando hoy tiene casi 1,500 pies cuadrados y lo mejor de todo es que tiene muchos incentivos, así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que te enteres mucho más. Vamos adentro con el tour. Ok, por acá entramos a la propiedad, vamos a tener dos habitaciones acá a mano derecha. Esta viene siendo la primera habitación. Como puedes ver, estas habitaciones traen su closet. Un closet amplio. Y las habitaciones también son bastante amplias. Si puedes ver, la casa tiene, casi toda la casa tiene cerámica o towel en el piso. Acá tenemos el área del baño. Estas casas vienen con granito en la cocina, pero vienen con formaica en el área del baño. Como puedes ver, este tope es de formaica. Este lado tendríamos el segundo dormitorio, el mismo tamaño que el anterior. Y por acá salimos al pasillo, todo de towel hasta llegar a esta otra habitación que tenemos acá, la cual es un bonus room. Como puedes ver, también tiene acá. Puedes usarlo como oficina o como dormitorio, ya que acá tiene su closet. De este lado a mano izquierda vamos a tener lo que sería el laundry. El cual viene incluido en esta propiedad, ya que tiene un especial buenísimo, pero te invito a que te quedes hasta el final donde te voy a estar contando mucho más. De este lado tenemos un garaje inmenso para dos carros. Y por acá vamos a llegar al área de la cocina. Como puedes ver, tenemos una cocina bastante amplia acá, un concepto abierto, que es lo que se está usando hoy, lo que está de moda. Tenemos acá un pantry, la puerta para un pantry o una despensa. Esta propiedad viene con nevera, estufa, microondas, que aún no lo han instalado, dishwasher y como puedes ver, viene con granito. Ok, vamos la sala, lo que sería la sala y el comedor de este lado. Y el patio es bastante, bastante amplio. Como puedes ver, el patio llega hasta donde ves esa cerca ahí, prácticamente todo está cerrado. Y por acá vamos a ir a la última habitación, que viene siendo la habitación un dormitorio máster. Acá podemos ver el máster. Recuerda que esta casa tiene cuatro habitaciones. Que viene siendo el baño máster. Voy a poner la luz por acá. Ok, por acá tenemos la ducha. Recuerda que no tiene granito en el baño, sino formaica. Y de este lado tendríamos el área del clóset, un clóset bastante, bastante amplio para tu habitación máster. Acompáñame al frente a la sala y te doy mucha más información sobre esta casa. Ok, y así estamos llegando al fin de este video y vamos con lo más importante. ¿Cuál es el precio y cuál es el mantenimiento de esta propiedad? El mantenimiento o el hecho hoy es de tan solo 33, 35 dólares al mes y está en una comunidad con campo de golf. Es decir, que puedes ir a usar el campo de golf cuando quieras, ya que está rodeada por el campo de golf. El precio de esta propiedad es de tan solo 285 mil dólares, lo cual es un precio increíble para una propiedad de cuatro habitaciones. Quizás sí, te parece un poquito pequeña las habitaciones, pero recuerda que son solamente 1,500 pies cuadrados y hay cuatro habitaciones, lo cual es un precio increíble para todas las habitaciones que puedes tener. Recuerda que estoy en Beverly Hills, Florida y algo muy importante sobre esta comunidad, aparte de que te dan 10 mil dólares para el gasto de cierre, que eso no es lo mejor. Lo mejor es que tienen un programa para reducir tu interés, ya que como hemos visto, los intereses han subido bastante estos últimos meses, pues ellos tienen, si tú calificas, tienen un programa donde te pueden dar un interés de hasta un 2.75 por el primer año del préstamo, luego el segundo año subiría a un 3.75 y del tercer año en adelante se te quedaría bloqueado por 30 años en 4.75. Así que sigue siendo un interés por debajo del 5%, lo cual es una oportunidad increíble, lo que te deja saber que aún estás a tiempo si aún no has comprado tu casa. Recuerda, 10 mil dólares para gastos de cierre, intereses en 4.75, ¿qué más puedes pedir? Y eso fue todo por este tour, o algo más antes de irme, los appliances están todos incluidos, nevera, cocina, microondas, dishwasher y lavadora y secadora, tanto así como el tope de granito también. Ahora sí, esto fue todo por este video, no olvides suscribirte a mi canal y cualquier duda que tengas me puedes contactar, comparte este video con alguien más. Nos vemos en la próxima.